En el momento que eres muy mía En mi cama quemamos la maría Ese culo que Dios nos envía En mi cama yo te hacía muy mía Mami no te puedo olvidar En la noche ya me pongo a rezar Mami yo te quiero en mi cama La baby ya sabe que está buena Todos los días me pide candela Ella es la única que me controla Y por la noche ella me tienta ¿Cómo no voy a pensar en esa nena? Si es la única que a mí me calenta Mami tú siempre me quitas el boom Tú vienes pescada, vas para tabú Mami tú siempre me pones Mami tú sabes ya va para tabú Mami tú siempre me quitas el boom Tú vienes pescada, vas para tabú Mami tú siempre me pones Mami tú siempre me quitas el boom Mami tú sabes ya va para tabú Mami tú siempre me quitas el boom Mami tú sabes ya va para tabú Mami tú siempre me quitas el boom Gracias por ver el video.